Tenemos comunicación con Sebastián Martínez Férrate, el experiodista especializado en geoestrategia e inteligencia internacional. Sebastián, muy buenas noches. Muy buenas noches a todos, don Javier. A ver, cuéntanos, ¿qué planes estamos viendo en esta guerra? Pues mira, decirte que después de 40 días de guerra empezamos a ver las hipotéticas estrategias que se están llevando a cabo en Ucrania y vemos un plan B de Putin contra un plan A de Biden y Zelensky. Esperando que este triunfe porque el plan C de Putin es aterrador y ni pensamos cuál sería el plan D tal y como lo cuenta el columnista del New York Times, Thomas Friedman. Fíjate, en este sentido es evidente que Putin cuando se dio cuenta de que su plan A fracasó, que era el que su ejército invadiera Ucrania y se deshiciera de sus dirigentes nazis y esperaba a que todo el país se entregara a Rusia, pero al no ser así pasó al plan B. ¿Cuál era el plan B? El plan B es que el ejército ruso dispare de manera deliberada contra civiles, edificios, hospitales y refugios antibomba con el fin de que la población huya y así provocar una crisis masiva de refugiados dentro de las naciones cercanas que forman parte de la OTAN. ¿Qué quiere conseguir con eso? Pues crear una carga social y económica tan grande que estas naciones de la OTAN acabe con presionar a Zelensky para que acepte cualquier condición que Putin exija para parar la guerra. ¿Y este plan B de Putin, Sebastián, se contrapone a los planes de Biden y de Zelensky? Pues sí, porque fíjate, el plan A de Zelensky está resultando mejor incluso de lo que él esperaba, que es luchar contra el ejército ruso hasta lograr un empate técnico sobre el terreno, quebrar su voluntad y obligar a Putin a aceptar los términos del acuerdo de paz de Ucrania con la posibilidad mínima de que el Kremlin no salga muy mal parado. A pesar del derramamiento de sangre y de los bombardeos de las fuerzas rusas, Zelensky sigue apostando en una solución diplomática y no deja de presionar para sentarse a negociar con Putin, mientras reúne a sus fuerzas y lo que queda de su pueblo. En el New York Times también informó hace unos días que las fuerzas ucranianas han derrotado la campaña inicial rusa de esta guerra, según el análisis del Instituto para el Estudio de la Guerra, que es un centro de investigación con sede en Washington. Los rusos dijeron no tienen ni efectivos ni equipo para tomar Kiev ni otras ciudades importantes como Odessa, con lo cual el plan A de Biden parece que está teniendo éxito, porque además de las sanciones económicas y el envío de armas a los ucranianos para presionar a Rusia en el plano militar, está logrando justo este objetivo, ya que también amplió estas sanciones con la suspensión de operaciones de empresas extranjeras que operan en Rusia. Entonces parece que Putin solo tiene dos opciones, ¿no? Pues así es, mira, en el mismo New York Times lo dice categóricamente, Putin solo tiene dos opciones y las dos implica perder esta guerra de Ucrania. Una, perder rápido y poco y apenas humillado. Y dos, tarde y mucho y humillado totalmente. Pero fíjate, Rusia es un país que es el tercer productor de petróleo del mundo y tiene más de 6.000 cabezas nucleares, pero con un hombre como Putin al frente no puede permitirse admitir la derrota. Y nos preguntamos, ¿por qué no? Pues porque seguramente Putin sabe que la tradición nacional rusa no perdona las derrotas militares, porque todas las derrotas importantes que ha habido han dado lugar a un cambio radical. Fíjate, tiramos de historia. La guerra de Crimea precipitó la revolución liberal del zar a Alejandro II y la revolución bolchevique. La guerra ruso-japonesa provocó la primera revolución rusa. La catástrofe de la primera guerra mundial provocó la abdicación del zar Nicolás II. Y la guerra de Afganistán provocó las reformas del líder soviético Mikhail Gorbachev. Putin ha subestimado por completo la voluntad de Ucrania de ser independiente y formar parte de Occidente. Y además subestimó la voluntad de muchos ucranianos de luchar, aunque significara morir, por esos dos objetivos. Cuando, a ver, un líder se equivoca en estas acciones, su mejor opción es perder pronto y poco. En el caso de Putin, eso significaría retirar su ejército de Ucrania y mentir para desimular su operación militar especial, afirmando que lo que va pregonando siempre, que protegió con éxito a los rusos que viven en Ucrania y prometer a sus hermanos rusos que les ayudará a reconstruirse. Pero no hay duda de que la ineludible humillación sería intolerable para este hombre obsesionado con restaurar la dignidad y la unidad de lo que considera la patria rusa. Sebastián, ¿y qué hay de eso que dice Estados Unidos de que Rusia lo que quiere es exportar la guerra de Ucrania a Hispanoamérica? Pues sí, mira, efectivamente. Así lo anunció Kerry Hannan, que es funcionaria del Departamento de Estado norteamericano, que advirtió que el Kremlin amenaza con trasladar a América Latina a través de la cooperación militar con los tres países que la apoyan, ¿no? Venezuela, Nicaragua y Cuba. Otras declaraciones que hacen pensar en esta opción son las de la jefa del Comando Sur, con sede en Florida, la general Laura Richardson, que manifestó que es la amenaza más inmediata y que, además, Rusia está aumentando involucrarse en Latinoamérica, recordando que en enero de este año el vicecanciller ruso dijo que no podía afirmar ni negar que Rusia enviaría efectivos militares a Cuba y Venezuela. Llevo cinco meses al mando, dijo. Dice, lo que más me ha impresionado ha sido la medida en que China y Rusia están ampliando agresivamente su influencia en América Latina. Hay que tener en cuenta también que Cuba, Venezuela y Nicaragua defendieron al Kremlin y arremetieron contra el doble rasero de la comunidad internacional que trataba en la Asamblea General de la ONU de aprobar la resolución de condenar la ofensiva rusa en Ucrania, ¿no? Estos tres países aliados de Rusia en Latinoamérica daban explicaciones para aprobar esa invasión rusa en Ucrania. La idiotez, amigos, es la virtud de los ignorantes. ¿Y qué petición de Donald Trump a Putin ha enfurecido la Casa Blanca? A ver, mira, que Donald Trump tiene simpatía con Putin, lo sabemos todos. De hecho, fíjate que según la comunidad de inteligencia de los Estados Unidos, Putin habría ordenado una campaña para influenciar en las últimas elecciones con el objetivo de que el candidato republicano se hiciera otra vez con la presidencia. Y ahora Trump, ¿qué ha hecho? Ha hecho una sugerencia a Putin que ha enfurecido muy mucho a la Casa Blanca. Concretamente, le ha propuesto que presente pruebas sobre el supuesto tráfico de influencias que habría cometido Hunter Biden, hijo del presidente de Estados Unidos, durante su etapa como accionista en diversas empresas energéticas en el este de Europa, entre las cuales destaca la ucraniana Burisma. Además, Trump, en la misma entrevista, hizo una pregunta. Dice, ¿por qué la esposa del alcalde de Moscú le dio a los Biden 3,5 millones de dólares? Dijo, creo que Putin sabe la respuesta y debería publicarla. Ante estas declaraciones, ya sabemos, el equipo legal del equipo del hijo de Biden no solo ha negado en múltiples ocasiones estas afirmaciones, sino que asegura que Hunter Biden no tenía ningún activo o intereses en dicho fondo de inversión y que, por lo tanto, no habría percibido esta cantidad de dinero. ¿Que este no es el momento adecuado para realizar estas afirmaciones? Está claro. Pero la duda persiste, amigos. ¿Será verdad o será mentira? Esa es la pregunta. Pero bueno, puestos a encontrar contestación, Putin encuentra también contestación dentro de la propia Rusia. Hay un éxodo de rusos anti-Putin, ¿no? Efectivamente. Fíjate, los ojos del mundo se centran en los millones de ucranianos que huyen de la brutal invasión rusa, ¿no? Pero los rusos también están huyendo del país en una cantidad que es probable que no se haya visto desde el colapso de la Unión Soviética. No huyen de las bombas, sino de su propio gobierno. Los rumores sobre una inminente ley marcial, el cierre de fronteras, el reclutamiento y el servicio militar obligatorio aceleran el pánico. Y además, ante el cierre forzado de las comunicaciones, decenas de miles de miembros intelectuales liberales y la oposición política de Rusia se apresuran a escapar. Muchos ya huyeron a Georgia y Armenia. Otros se han ido a Asia Central, donde llenan los hoteles de Kirguistán y Kazajistán, o a los países de Asia o Medio Oriente que no exigen visa. Fíjate que hasta el canal de redes sociales que da consejos sobre inmigración de Rusia al mundo libre tiene ya más de 100.000 usuarios. Y algunas de las oficinas donde se tramitan pasaportes rusos están totalmente saturadas. Nos preguntamos, ¿por qué hay este éxodo? Pues porque la mayoría del pueblo ruso actúa con el miedo de que Putin use otro tipo de armas, como hizo Bashar al-Assad en Siria, o despliegue otro tipo de arma más letal todavía en Ucrania. ¿Y con esto qué pasa? ¿Qué pierde? ¿Más que gana? Pues desgraciadamente la respuesta es que gana. Y lo hace con rapidez. Aterroriza a Occidente y además consolida su poder. Y ya solo permíteme que deje una pregunta en el aire. ¿Cómo comenzará la siguiente guerra mundial? Yo digo que como empezó la última y que cada cual saque sus propias conclusiones, amigos. Pues este inicio de guerra en Ucrania se parece mucho al inicio de la Segunda Guerra Mundial, pero no sé si es a eso a lo que te referías. Sebastián Martínez Farrate, periodista especializado en geoestrategia e inteligencia internacional. Muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Nada, muchas gracias y un abrazo muy grande. Un saludo. Señor Garrido.